Sonido Disco Móvil Coyote Los Quiero Los Quiero Coyote Coyote Y para vertir Y su amor Sandy En Los Ángeles, California A darle ritmo y sabor A la cumbia Con DJ Pinga Mix La Máquina El Sabor Tú te vas de mi lado No sabes el gran daño Que me has causado Por falta de tu amor Tú la reina de mi vida No volverás No volverás Yo te amo Tú la que tanto quería Me has decepcionado No puedo creer que hayas olvidado Aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida No volverás Yo te amo Sonido Sonido Disco Móvil Coyote Sonido de mi vida Coyote 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 Tú que te vas de mi lado No sabes el gran daño Que me has causado Por falta de tu amor Tú La reina de mi vida No volverás Yo te amo Tú La reina de mi vida No volverás Yo te amo Tú La que tanto quería Me has decepcionado No puedo creerlo Máquina El sabor Tú la reina de mi vida No volverás Yo te amo Tú Tú la reina de mi vida No volverás Y yo te amo Y yo te amo Máquina Máquina Coyotes Coyote 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 ¡Gracias!